En el marco de la conclusión de la cumbre por la democracia, la Casa Blanca se pronunció sobre la decisión de Nicaragua de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. La decisión priva a los nicaragüenses de un aliado confiable y democrático. Taiwán es un aliado democrático afín, firme y un amigo de los países en la región. Hacemos un llamado a las naciones que protegen la transparencia institucional, el estado de derecho y la promoción de la prosperidad económica de sus ciudadanos a expandir su compromiso con Taiwán. Durante la cumbre, el presidente Joe Biden también se refirió a acuerdos regionales. Los presidentes de Panamá, Costa Rica, República Dominicana firmaron, cito, una alianza para fortalecer las instituciones democráticas, para cooperar en transparencia, derechos humanos, desarrollo económico y fortalecimiento de la democracia en toda la región. Este tipo de compromiso y asociación inspiradores. Como parte de los resultados de la cumbre, la Casa Blanca también anunció la creación de una coalición para blindar la integridad del voto alrededor del mundo. Porque lo que es cierto alrededor del planeta también es cierto en Estados Unidos. El derecho sagrado al voto, el derecho a que cada voto cuenta en el umbral de la libertad para la democracia, para cada democracia. Y Estados Unidos es un ejemplo claro en este asunto, según asegura Nicole Bivins de Freedom House. Es un problema significativo. La experta considera que las acusaciones infundadas de supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020 representan un desafío político e institucional. Cuando perdemos la confianza en las instituciones del sistema, la democracia comienza a erosionarse. El evento virtual de dos días organizado por la Casa Blanca fue razón de críticas por parte de China, Rusia, Cuba y Venezuela. Los representantes de esos gobiernos aseguran que discrimina y trata de dividir a los países en categorías. Jorge Agobian, Voce América, Washington.